Hola a todos, te doy la bienvenida a este video sobre alimentos antiinflamatorios que son muy importantes para los pacientes que tengan enfermedades autoinmunes Las enfermedades autoinmunes son enfermedades inflamatorias así que es muy importante saber que alimentos reducen la inflamación Así que si quieres... Primero debemos entender de que una persona que tiene una enfermedad autoinmune está constantemente inflamada Así que además de los medicamentos que le recetamos nosotros los médicos a los pacientes debemos también tener en cuenta que debemos abordar diferentes esferas del tratamiento También debemos agregar alimentos que sean antiinflamatorios y también evitar los alimentos que contribuyan a la inflamación ¿Qué alimentos contribuyen a la inflamación? Tenemos las grasas saturadas, los alimentos procesados y los azúcares en primera instancia Así que desde ya te comento que si tienes alguna enfermedad inflamatoria reduzcas o elimines el consumo de este tipo de alimentos Nuevamente, alimentos procesados, grasas saturadas y los azúcares Pero ahora, el motivo por el cual estás en este video es para conocer cuáles son los alimentos antiinflamatorios y también te voy a comentar acerca de los alimentos antioxidantes Alimentos antiinflamatorios y alimentos antioxidantes definitivamente van a ayudar a que una persona con una enfermedad inflamatoria reduzca de manera significativa la inflamación y le ayuda a controlar adecuadamente la enfermedad que padezca Y del mismo modo, si tú no tienes ninguna enfermedad como artritis reumatoide, lupus, enfermedades autoinmunes Llevar una dieta saludable te va a ayudar a prevenir o reducir la probabilidad de padecer alguna de estas enfermedades En líneas generales te voy a listar cuáles son las moléculas que ayudan a que se reduzca el estado inflamatorio en el organismo Y a continuación te voy a comentar todos los alimentos uno por uno que tienen este tipo de moléculas Tenemos los ácidos grasos omega 3, la curcumina, la quercetina, el resveratrol, el ácido ascórbico o vitamina C y las proantocianidinas Yo sé que probablemente ya te confundiste con estos nombres Pero es importante entender que estas moléculas son las que van a contribuir al efecto antiinflamatorio de los alimentos Que a continuación te los voy a comentar Empecemos con los alimentos antiinflamatorios Tenemos las frutas, como por ejemplo las fresas, los arándanos, las manzanas, el kiwi, la piña, el mango, el limón, la lima, el pomelo, la granada Estas frutas van a tener muchas de estas moléculas que comentamos al inicio Y además debemos considerar las verduras como la espinaca, el brócoli, la col rizada, el repollo, coliflor, los pimientos, los tomates, zanahorias, cebolla, el ajo Especialmente el brócoli Particularmente yo como médico reumatólogo Cuando un paciente me pregunta acerca de Doctor, ¿qué alimentos puedo comer para aumentar el calcio en mis huesos? De las verduras, definitivamente el brócoli El brócoli es una de las verduras que más contenido de calcio tiene Y definitivamente es muy importante para la dieta de un paciente con una enfermedad como la osteoporosis Del mismo modo debemos tener en cuenta los frutos secos Como por ejemplo las nueces, las almendras, los pistachos, las macadianas, las avellanas, entre otros El pescado Los pescados son ricos en ácido graso omega 3 Como por ejemplo el salmón, la trucha, el atún, las sardinas, las anchoas, la caballa Los aceites vegetales también contribuyen de manera significativa a disminuir el estado inflamatorio ¿Y qué tipo de aceites vegetales podemos encontrar? Tenemos el aceite de oliva, de coco, de lino El aceite de semilla de uva Son algunos de los tipos de aceites que contribuyen a disminuir la inflamación en el organismo Algunas especias como la cúrcuma, el jengibre, la canela, la pimienta negra, el comino Entre otros contribuyen también a disminuir la inflamación Y me voy a detener unos cuantos segundos hablando de la cúrcuma La cúrcuma está demostrado que contribuye a disminuir la inflamación en todos los pacientes con una enfermedad inflamatoria Es muy importante tener en nuestra dieta la cúrcuma En un próximo video vamos a hablar solamente de la cúrcuma Cómo consumirla, cómo prepararla, cómo obtenerla, etcétera, etcétera Pero debemos tener en cuenta que la cúrcuma es un alimento muy pero muy importante Para ayudar a controlar la inflamación y disminuirla también Ahora toca el turno de hablar acerca de los alimentos antioxidantes Es decir que van a reducir o evitar la oxidación celular Y de este modo junto con los alimentos antiinflamatorios Van a contribuir a modular esa respuesta inflamatoria en el organismo ¿Qué alimentos antioxidantes tenemos? Tenemos las frutas, especialmente las frutas rojas Estas van a contener bastante cantidad de antioxidantes ¿Y cuáles son? Tenemos las arándanos, las fresas, la cereza, la frangüesa Algunos cítricos como la naranja, limones, limas, pomelos También tenemos el kiwi, la piña, el mango y la granada Son algunas de las frutas que puedes incorporar a tu dieta cotidiana Para poder reducir los efectos oxidativos de los estados inflamatorios Por otro lado tenemos algunas verduras Que también comparten algunas similitudes con los alimentos antiinflamatorios Tenemos la espinaca, el brócoli, la col rizada, el repollo, el coliflor Los pimientos, tomates, zanahoria, cebolla y ajo Frutos secos como las nueces, las almendras, los pistachos Las macadianas, las avellanas y los anacardos Muy importante comentar acerca del té verde y el té rojo Se ha visto en muchos estudios de que el té verde y el té rojo También contribuyen a disminuir tanto el estado oxidativo de las células Como el estado inflamatorio de las mismas Así que si tienes la posibilidad de poder incorporar el té verde o el té rojo a tu dieta Sería una muy buena opción para poder controlar la inflamación Bien, espero que esta información que ha sido bastante dirigida Y en donde te he listado algunos de los alimentos que son antiinflamatorios y antioxidantes Te haya sido de mucha utilidad Te invito a que compartas este video con todos tus conocidos Que necesiten conocer específicamente qué alimentos son antiinflamatorios y antioxidantes De este modo, créeme que le vas a estar ayudando a tener una dieta saludable Para poder prevenir enfermedades Y si tiene alguna enfermedad, poder reducir la sintomatología asociada al estado inflamatorio que estas ocasionan ¡Gracias!